6.000 GLA's, que son las zonas privadas que se alquilan para el comercio. De los 190.000 metros cuadrados de los que estábamos hablando, 56.000 son zonas privadas. El índice de vacancia se cuenta en metros. De esos 56.000, ¿cuántos están libres? O sea, no están ocupados por marcas y eso nos da un porcentaje. O sea, el índice de vacancia es el que le permite a los centros comerciales saber si realmente está siendo atractivo para las marcas. Porque en la medida en que haya un nivel de desocupación alto, pues algo está pasando, ¿cierto? Una marca me entrega y no se me ocupa, ¿sí? El Tesoro ha manejado históricamente un porcentaje menor al 1% al año. Es decir, que sigue siendo muy atractivo para las marcas estar en el parque comercial, ¿sí? Este año, más o menos en marzo, tuvimos un índice de ocupación mucho más alto en la historia del Tesoro. Llegamos casi al 3%. ¿Cuándo el mercado? Estuvo en el 6%. Básicamente, ya volvimos a bajar y estamos ahora en el 1.5, se nos subió por la entrega de Express. Porque además son locales, muy poquitos desocupados, pero durables. Pero...